¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Delibrando! ¡Y su grupo! ¡Amor ideal! ¡Yayay! ¡De corazón a corazón! Te estoy buscando amor, no te puedo encontrar Tantos caminos he recorrido y no te puedo hallar Cansado de buscar, me recosté un mar boral Y una paloma se acerca a mí, le dije por favor ¡Vuela, vuela paloma! ¡Vuela, vuela paloma! Busca, busca mi amor Y dile, dile, dile Que me muero sin su amor ¡Vuela, vuela paloma! Busca, busca mi amor Y dile, dile, dile Que me muero sin su amor Y siempre BCB Record Culiacán Perú Te estoy buscando amor, no te puedo encontrar Tantos caminos he recorrido y no te puedo hallar Tantos caminos he recorrido y no te puedo hallar Cansado de buscar, me recosté un mar boral Y una paloma se acerca a mí, le dije por favor ¡Vuela, vuela paloma! Busca, busca mi amor Y dile, dile, dile Que me muero sin su amor ¡Vuela, vuela paloma! Busca, busca mi amor Y dile, dile, dile Que me muero sin su amor Palomita Palomita Busca, busca mi amor Y dile que la amo ¡Vuela, vuela paloma! Busca, busca mi amor Y dile, dile, dile Que me muero sin su amor ¡Vuela, vuela paloma! Busca, busca mi amor Y dile, dile, dile Que me muero sin su amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video